Como todos saben, cuando se hace un traspaso de un intendente hacia otro, se debe hacer un acta detallada de lo que es la situación patrimonial del municipio, del activo, de los pasivos, de todo el movimiento de la municipalidad, de todo. Donde se debería haber incluido, si se habían iniciado juicios, qué juicios había pendientes, qué juicios no había pendientes, todo eso. Como sabemos, y de esta administración lo hemos criticado, cuando se hizo la entrega del mando el día 10 de diciembre, no se hizo este acta, un acta muy precario, que se hizo a las apuradas, donde no se reflejó en absoluto cuál era la situación del municipio, es decir, el municipio prácticamente fue recibido a ciegas, sin saber absolutamente nada. A raíz de esto, el intendente tenía rumores de que había otros letrados que podrían iniciar juicios en nombre de la municipalidad, entonces él decide revocarle el patrocinio a estos abogados, se le envió una carta de documento a cada uno para revocarle el patrocinio, incluido el doctor Rochetti, que el doctor Rochetti no era procurar, pero como no estaba reflejado en el acta de entrega, no se sabía a ciencia cierta quién era el procurador y si había o no iniciado juicio. A raíz de esto, tomamos conocimiento de que en el lapso de después del 23 de octubre, que fue la fecha de las elecciones, hasta la entrega del mando, es decir, un mes, la municipalidad había iniciado 870 y pico de juicios con un procurador, al cual, bueno, se le revocó el poder con esa carta de documento que hago mención anteriormente, sin saber cuál era la cantidad de juicios que había iniciado, ni en contra de quién. Lo llamativo de esto es, bueno, es que la gestión municipal en los primeros 3 años y 10 meses inició no más de 300 juicios, con dos letrados, con quien les habla y el doctor Piñeiro, y en un mes se iniciaron 871 juicios, o sea... ¿Llamó la atención? Sí, llamó mucho la atención, más que todo porque, bueno, o sea, uno dice, si en 3 años y 10 meses se iniciaron 300 juicios, o sea, era prácticamente imposible suponer semejante cantidad de juicios iniciados. Bueno, a raíz de esto, el letrado patrocinante, el letrado este que tenía la municipalidad como procurador, inició la regulación de sus honorarios en cada uno de esos juicios, o sea, nosotros lo dijimos abiertamente, o sea, el intendente lo dijo abiertamente, que tenía ese inicio de juicio, no tenía afán recaudatorio, sino tenía un afán de generar estos honorarios de los cuales ahora se pretende cargar a esta gestión al intendente, cuando en realidad esos juicios fueron inicios sin su debido estudio de título, no se chequeó si los domicilios que figuraban en los certificados coinciden con el domicilio real de los demandados, o sea, una serie de cosas que se toman en cuenta previo a iniciar un juicio. No coincido con el doctor Rochetti, no quiero polemizar con él, lo más mínimo, en cuanto a que esos juicios están parados, los que se pudieron movilizar porque ya no está más, o sea, ya está terminada la regulación de honorarios del doctor Campana, han sido retomados y se están haciendo los debidos estudios de títulos para ver que el certificado de deuda coincide con el titular registral. No hemos encontrado en infinidad de casos de que se iniciaron juicios de lotes que la propia municipalidad ya había subastado con anterioridad. Un ejemplo, hay una causa iniciada contra Luis Martino, donde nosotros ya habíamos subastado en esa misma gestión, ese mismo lote y el remate lo habíamos efectuado acá en la municipalidad. Es decir, es eso lo que nosotros cuestionamos. El intendente cuestiona de que, bueno, entiende de que hay un afán de generar unos honorarios y no tiene un afán recaudatorio en lo más mínimo esto de iniciar juicio, 870 y pico juicios, cuando ya el mandato ya se había expirado. Es decir, si no se iniciaron cuando el mandato estaba vigente, cuando ya sabía que a los 20 días no iba a continuar en el cargo, entendemos que no había necesidad en lo más mínimo. Y menos teniendo en cuenta que el señor Torres, días posteriores a que ganó la elección, le envió una carta de documento a la intendente con efectos de juntarse para una transición ordenada y en la cual le pidió expresamente de que no iniciara nuevo juicio, de que no comprometiera el patrimonio municipal a los fines de resguardar una gestión segura. Bueno, eso no ocurrió porque, bueno, nos encontramos con esto y, bueno, sí, realmente es un problema que tiene la municipalidad. Entiendo que no es un problema que haya generado Valeriano Torres. Yo entiendo que esto es un problema que se debería haber reflejado en el acta de entrega del mandato. Pero, bueno, o sea, son todas cuestiones que se van a dilucidar. En la denuncia que efectuó Valeriano Torres en su momento, cuando sumió, él denunció de que la habían entregado al municipio sin la debida información también del estado de la municipalidad. ¿Tiene una pronta solución? ¿Tiene solución este tema o, bueno, está en juicio? Yo entiendo que tiene solución, tiene pronta solución o lejana solución. Tiene solución porque, bueno, los honorarios que reclama el letrado que fue procurador, si bien se los reclama la municipalidad, son honorarios que después la municipalidad, en los juicios que se puedan seguir, los va a recuperar, obviamente. O sea, es una especie de que el abogado nos cobra por anticipado por el cese de su gestión y nosotros después se lo cobraremos al contribuyente que le podamos hacer el juicio. Hay muchos casos, la gran mayoría, que no se pueden seguir. Estamos haciendo estudios de título de uno por uno de los juicios de esos para ver que coincida el titular registral que figura asentado en el registro de propiedad con los que están emitiendo los certificados de deuda. Porque seguir un juicio con un certificado a nombre de una persona que no sea la titular registral, es obvio que se pueda obtener una sentencia pero que nunca jamás en el OTC vamos a poder percibir algo porque está mal iniciado. Por eso, bueno, yo entiendo de que el tema de la prevención de instancia que plantea el doctor Rochetti, que la prevención de instancia cuando un juicio no se mueve por un determinado lapso, yo creo que por lo menos en los juicios que hemos podido comparecer, en los que estamos pudiendo comparecer, no va a ocurrir porque esos juicios tienen movimiento, no es que están todos los juicios parados. Y los que no podemos comparecer no se pueden comparecer porque todavía se está dilucidando la cuestión de los honorarios que le corresponden al letrado que inició esos juicios.